Si tu familia ya no cabe en tu casa, hoy puedes cambiarla por una casa más grande. Es un bonito vecindario y al alcance de tu bolsillo. Así que, acompáñame. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece esta habitación? Y por aquí tenemos el walkie closet. Y como todo master bedroom, también tiene que tener su propio baño. ¿Qué te parece esta habitación? Hoy te mostré cinco recámaras y tres baños. Dime, ¿qué te pareció esta casa? Déjame en comentarios si andas buscando una casa así en tu vecindario. Te veo en un siguiente video.